Pues este es el segundo libro, el primero se tituló Al domador se lo tragaron las fieras, ya hace tres años, por lo menos que salió aquí al librillo, y ahora pues he juntado otros pocos de relatos para hacer este libro que se llama, este nuevo libro que se llama por el retrovisor, con una pequeña nota debajo que dice un libro de viajes, y es que en efecto si en el primer libro los relatos eran al buen tuntún, lo que había ido saliendo y sin más, no tenían ningún nexo en común más que relatos cortos, en este sí que he tratado de juntar todos los que hablasen de diferentes excursiones, de diferentes viajes que he hecho a lo largo de mi vida. Cuando era más joven, pues el famoso viaje que te haces a París, o a Ámsterdam, o a Marruecos, a Chauen, a fumar, y luego ya pues un poco más de mayor y con más poder adquisitivo, pues para poder cruzar el charco, y pues bueno, yo que sé, viajes por Brasil, por México, por un montón de sitios donde he viajado, y pues siempre ocurren cosas interesantes que contar anécdotas divertidas, que plasmaré en un libro, y pues a eso me he dedicado en este nuevo volumen que acaba de salir. La verdad es que gente del barrio, que mayormente es mi público, no los compradores de Plaza y Janés, y de todos esos editoriales grandes, la gente así del barrio, de diferentes barrios que ha leído mi libro, que tampoco es que esté muy acostumbrada a leer libros, que más bien yo creo que hace el esfuerzo porque lo firmo yo el libro, me han comentado eso, que tú dices de, joder, en plaza hay palabras rarillas, pero la historia y el tal es súper cercano, y me siento muy personificado en esas historias y tal. Y pues no sé, la verdad que no hago ningún esfuerzo, me sale así, simplemente. Los secretos deben ser pues de toda la vida llevo escribiendo, desde que era pequeñito y me iba con mis papás de vacaciones ya me llevaba yo un pequeño diario. Y en estos viajes ha ocurrido eso, yo siempre que hago un viaje de estos que cruzas el charco, que te vas un mes, 30 días, 32 días de viaje, tengo por costumbre al menos los 20 primeros días, porque luego ya entre picaduras en que te faltan no sé qué, entre que no llegas a no sé dónde, que ya estás un poco cargado, dejas de escribirlo, pero los primeros 20 días intento llevar una especie de diario, en el que diga dónde está, a cuánto está el cambio, qué cuesta tal, a quién conozco. Y entonces eso me ha servido, me ha sido una gran base para ahora ponerme a confeccionar este libro, ¿no? De tirar todos esos recuerdos, aquellas anécdotas de cómo era, pero dónde estaba, en qué autocar venía. Y todo eso me ha servido para hilar este relato. En realidad tampoco doy muchos datos, desde luego, ni técnicos ni geográficos de cada ciudad que he visitado, de cada pueblo, sino más bien pues es mi cuerpecito pasándose por esas latitudes y lo que allí me sucedió. La temática, por suerte o por desgracia, se repite, ¿no? No sé cómo decirlo. Aunque viaje, sigo siendo yo y mis costumbres siguen siendo las mismas. Es decir, si voy a México, pues intento allí probar la marihuanilla, allí que se cultiva a ver si está rica, o si voy a cualquier lado me gusta probar el licorcito que dicen que allí es el bueno. En fin, que se relaciona un poco, ¿no? Soy el famoso este Paco Martínez Soria, este que sacan del barrio para ir a parar a otro barrio, ¿no? Y allí, pues, intentar hacer una vida parecida a la de aquí, solo que con otras costumbres y degustando otros muchos olores y colores. Entonces, básicamente, esto que dices en este nuevo libro... Vuelve a ocurrir. Vuelve a ocurrir y creo que ocurrirá siempre, ¿no? Creo que soy Quique Turrón hasta que me muera y que, por lo tanto, mi temática y mi universo, con perdón, creo que es así de limitado y así de grande. Bueno, en fin, estos librillos son autoediciones, ¿no? Entonces, pues, me tengo que amoldar a un presupuesto muy pequeño, fabricar mil copias que son muy poquitas para irlas vendiendo poco a poco. Por cierto, lo iré repitiendo para comprar el libro que vale 5 eurillos, incluidos gastos de envío y de todo. Podéis entrar a losquiques.com, www.losquiques.com, que es donde tenemos ahí nuestro portal Los Quiques y donde se pueden comprar estos libros, el de Quique Babas, los discos y todo lo que haga falta. Pero, ¿cuál es la pregunta? Me acuerdo. Anécdotas guapas. Ah, anécdotas guapas. Pues yo qué sé, hay un montón. Es que lo mejor es leer el libro. Todas están aquí plasmadas, ¿no? Pues, yo qué sé, hay muchas curiosas. Siempre en los viajes estos, las fronteras, las caras en los aeropuertos, los controles en la Panamericana o en París, los gendarmes o en Marruecos, estos así marroquíes de cara sospechosa y con un corte en la cara que te persiguen de devuélveme eso, amigo. Pues son cosillas que te pasan, ¿sabes? De no sé si me pasan a mí o le pasan a todo el mundo. Pero bueno, yo más o menos intento hacer que la anécdota más, la que a mí más me llegó al corazón sobre esa y dar un pequeño relato. Sobre todo me gusta meter personajes, ¿no? La gente que he ido conociendo en los viajes. De hecho, en este libro, además del prólogo de Francis Díez, de Doctor Deseo, que abre el libro escribiendo un pequeño prólogo, he invitado a dos personas que conocí por allí, por esos países de Dios. Uno de ellos es Javier Díaz, que le conocí en El Salvador, en un pueblo que se llama Santa Ana. Estuve albergado en su backpacker, en su hotel de mochileros, y le conocí, hubo buen rollo, me regaló ahí una figurita antigua de antes de Cristo ahí, me la regaló, porque esto es muy importante para mí. Y a partir de ahí me contó una historia muy bonita de esa figura que sale en el libro, que la cuenta él mismo, porque me la contó tan bonita que por medio del mail, ¿no? Estas cosas que tenemos ahora en la informática, por medio del mail le pedí por favor que me la volviese a escribir, y me la mandó, y cojonudo. Y luego también he invitado a Ulises, que es un hombre que conocí en México, en México Distrito Federal, me dio alojamiento ahí en Distrito Federal, con su familia, su hijo Odiseo, su mujer Eréndira, y también me tenía ahí un primo por allí que estaba por el barrio, que andaba así con un brazo paralizado y un poco raro, y ya un buen día le pregunté, oye, tu primo este que le pases aquí un poco raro, y claro, ya me empezó a hablar de que si una bala se le alojó en la cabeza, que si tuvo una pelea, que si antes era pandillero, y joder, me pareció una historia tan bonita que yo no sería capaz de contarla, puesto que no tengo tanta vivencia con esa gente, pero sí le invité a ir a que la escribiese y ha quedado cojonuda. Para mí, la verdad, con perdón de mis relatos, son los dos mejores relatos del libro, los de los invitados. Pero vamos, en esa onda, es un libro muy... He querido hacer eso, el diario, ¿no? El diario de un viaje, así un diariete de sin contar demasiadas historias, ¿no? De lo que te ocurre ahí a flor de piel y de lo que vives y lo que realmente creo que para mí te llevas de un viaje, aparte del plato de Oaxaca con una flor y todas esas cosas.